Durante los últimos meses se habló bastante de la verdadera relación entre la familia real. Todo indica que la mayoría de ellos están enemistados y que quedaron divididos en dos importantes bandos. Hablando de los mayores, el rey Felipe y la reina Leticia, 50 años, quedaron al lado de la reina Sofía en la zarzuela, mientras que la infanta Cristina, 58 años, y la infanta Elena, 59 años, quedaron fuera y más bien del lado del rey Juan Carlos. Pero el gran misterio es qué pasa en realidad entre los jóvenes. Los nietos del rey Juan Carlos y la reina Sofía son ocho en total, Froilán y Victoria Federica, hijos de la infanta Elena, Pablo. Juan, Miguel e Irene Urdangarín, hijos de la infanta Cristina, y la princesa Leonor y la infanta Sofía, hijas de los reyes Felipe y Leticia. En la separación familiar, ellos al final quedaron en el medio. Este año se suponía que sería muy importante. Durante el verano el mayor anhelo de la reina Sofía era tener reunidos a todos sus nietos en el palacio de Maribén. Sus hijas estaban de acuerdo y, según dicen, hasta sacaron boletos para todos sus vástagos para que pudieran visitar a su abuela. Todos los planes se vinieron abajo por órdenes de la esposa del rey Felipe. Ella no estaría de acuerdo con que sus hijas se junten con sus primos. La realidad detrás de la reina Leticia y las infantas Elena y Cristina. Igualmente, hay que ver muchos detalles para entender lo que hay detrás de esta relación entre las hijas de la reina Leticia y los otros seis primos, hijos de la infanta Elena y la infanta Cristina. Son muy pocas las ocasiones en las que la princesa Leonor y la infanta Sofía compartieron con los Urdangarín y Marichalar. Igualmente, según el medio pronto, no hay ninguna enemistad entre ellos. Lo que sucede es que no siempre salen a la luz los encuentros entre los primos y prefieren que queden en lo privado. Según el mencionado medio, en la última nochebuena las hijas de la reina Leticia estuvieron junto a sus primos Urdangarín en la zarzuela, un encuentro en el que solo faltaron los Marichalar, Froilán y Victoria Federica. De hecho, la princesa Leonor y la infanta Sofía tienen muy buena relación con Irene Urdangarín por ser la más cercana a ellas generacionalmente. Con quienes las hijas de la consorte y el rey español están más alejadas es con Victoria Federica y Froilán, los hijos de la infanta Elena, por el simple hecho de tener ritmos de vida completamente diferentes. Los hermanos son mucho más polémicos y andan libres, mientras que a las hijas del rey Felipe las cuidan y protegen mucho más. Por otro lado, la reina Leticia no quiere distracciones para la princesa y la infanta, algo que podría pasarles con la vida de sus primos Marichalar, no así en el caso de los hijos de la infanta Cristina que son mucho más herméticos. La mejor amiga de todos, quien no tiene ningún problema con ellos es Victoria Federica, se lleva bien con todos sus primos, ya se la pudo ver en el cumpleaños de Irene Urdangarín acompañándola muy de cerca y estas vacaciones hasta la pasaron juntas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!